En otra remontada de película, la selección Colombia derrotó 3 goles por 2 a la selección de México en partido amistoso jugado en los Estados Unidos. Fueron los mexicanos quienes se pusieron por delante en el marcador con gol de Omar Govea en el minuto 40. En el minuto 50, el tri aumenta la ventaja a través de Guillermo Martínez y era el 2 por 0 en el marcador. Los cafeteros que ya sabían lo que era remontar frente a los mexicanos consiguieron el descuento en el 58 con gol de Andrés Reyes. En el 69, Roger Martínez se marca un golazo con un disparo desde fuera del área inalcanzable para el portero mexicano y de esta forma conseguir la igualdad en el marcador 2 por 2. Y en el minuto 90, después de una gran jugada colectiva, Andrés Gómez marca el tercero para Colombia y sella la victoria 3 por 2. La selección Colombia le aplicó la misma dosis a la selección mexicana que en septiembre del 2022 cuando los cafeteros remontaron un 0 por 2 y ganaron 3 a 2. Con la victoria, la selección Colombia amplió su invicto a 16 partidos y cierra el año 2023 como la única selección nacional invicta. ¿Pero cómo reaccionó la prensa mexicana a la victoria de Colombia sobre México? El diario ASS versión México titula, Colombia suma su novena victoria en contra de México. Los de Jaime Lozano perdieron por 3 a 2 con el equipo de Néstor Lorenzo en Los Ángeles, California. Ese es el triunfo cafetadero más reciente. Este sábado se presentó una nueva derrota de la selección mexicana de fútbol ante Colombia. El partido se realizó en el estadio Memorial El Coliseo de Los Ángeles. La escuadra dirigida por Néstor Lorenzo superó por 3 a 2 a los de Jaime Lorenzo en su último compromiso del presente 2023. El diario marca también de México pública increíble remontada. México no supo ganar ante su similar de Colombia quien mantuvo su invicto. La selección mexicana comandada por Jaime Lozano se llevó la derrota por 2-3 ante su similar de Colombia en partido amistoso como cierre de su preparación para este 2023. Colombia, aunque venía también plagada de jóvenes jugadores, dio buena pelea a México y logró regresar de un adverso 2-0 para ganar el encuentro y dejar claro que el récord que tiene de 14 juegos sin conocer la derrota no es de regalo. Asimismo, el diario El Universal comenta, la selección mexicana cierra el 2023 con derrota ante Colombia. A la selección mexicana se le escapó la oportunidad de cerrar el año con una victoria. Y es que el combinado que Jaime Lozano llevó a Los Ángeles dejó escapar la ventaja de 2-0 que habían logrado en 50 minutos para acabar perdiendo por 2-3 con Colombia en la cancha del histórico Memorial Coliseum. Por último, el portal ESPN señala. La semisciente tricolor perdió la zapatilla ante Colombia al minuto 92. La ilusión duró 45 minutos. Mínico ganaba por 2-0 y sucumbió por 2-3 ante Colombia, que en el segundo tiempo cuando decidió hacer acopio de su arsenal, cambió la historia y pudo conseguir un marcador más abultado. ¿Cómo calificas la remontada de Colombia frente a México? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.